Pues estamos aquí en la casa de Tina Galindo, donde desgraciadamente falleció el día de ayer a las pasadito de las 11 de la noche. Estamos aquí porque aquí va a ser, pues van a ser la despedida, donde llegarán sus amigos solamente. Va a ser algo muy íntimo, llegarán sus amigos, llegarán algunos colaboradores, gente muy cercana a él. Y aquí están ya los medios de comunicación acompañando, pues a ver quién viene. Va llegando Chantal Andere con su esposo Enrique, también llegó Mónica Marván, la espera de llegar de esta Daniela Romo. Flavio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás Enrique? Y a tu audiencia que es bastante. Oye, pues nada aquí recordando a Tina Galindo, una mujer que fue un personaje y algo muy importante en la industria del entretenimiento. Pues nada más y nada más que un parteaguas en el teatro, ¿no? El teatro de los insurgentes, que es su casa, donde ha hecho cualquier cantidad de obras de teatro, productora, directora, representante artística. Fue quien trabajó también de la mano muchos años con doña Silvia Pinal, quien la regresó al teatro a una obra digna, ¿no? A doña Silvia, Verónica Castro, Chantal Andere, en fin, cualquier cantidad de figuras nacionales. Y por supuesto que estamos aquí cubriendo esta nota porque para mucha gente que no lo sabe, es la productora mujer tal vez la más importante del país. Por ahí fue a las fábricas también seguramente, pero doña Tina Galindo es icono teatral histórico de nuestro país. Así que estamos aquí esperando lo que venga. Ya salió su hermana a darnos unas palabras, ella se fue en paz, ella se fue tranquila, Enrique. Y amigos y familiares están viniendo aquí a su domicilio a rezar con ella, a estar con la familia y a despedirla. Darle su último adiós y confirmar que fue precisamente las secuelas del COVID, como estuvieron demorando por ahí que era otra cosa. No, su hermana ya salió a hablar y a confirmar la noticia que fue el día de ayer. Sí, todavía la vimos en el funeral de la señora Talina Fernández, que estuvo por ahí presente. Realmente es que nadie la reconoció porque llegó ya muy delgada en una como andadera que le permitía caminar por su propio pie todavía. Y con ya con oxígeno. No la reconocimos hasta que ya sale y bueno, esa fue la última vez que yo pude ver a la señora Tina Galindo en el funeral de Talina Fernández. Muy amigas también y bueno, me imagino que ya estarán echando por ahí mucha plática, mucha charla, ¿no? Juntas. ¿Dónde están? Se espera que llegue Daniela Romo todavía, que venga Doña Silvia Pinal. Doña Silvia Pinal porque eran muy amigas de Doña Silvia Pinal, inclusive ella era la albacea de la herencia de Doña Silvia Pinal. Y pues desgraciadamente iba a tener que caminar porque ya se nos fue. Y Daniela Romo destrozada, ¿no? Que es lo que nos están contando, que ella no estuvo al día de ayer aquí en la casa de Tina, pero bueno, en tantos años de amistad y de complicidad, ella está destrozada y al menos ni en redes se ha manifestado, ¿no? Todavía esperamos su declaración y esperamos que también acuda aquí en domicilio. Bueno, pues aquí vamos a estar un buen rato para ver quiénes vienen a despedir a Tina Galindo. Ya dijeron que se va... ¿Qué va a pasar? La van a cremar aquí. No se va a la funeraria. Parece que todo será aquí y será hoy por la noche. Entonces todo lo que resta de esta tarde, de este martes, será aquí. Los rezos, ¿no? La última morada será aquí y en la noche será la cremación. Sí, en la cremación no sabemos dónde ni cómo, pero eso lo quieren tener muy reservada la familia. Aquí van a despedirla, van a venir todos sus amigos, va a ser algo muy íntimo. Están llegando flores también, están llegando camionetas de flores. Mira, en este momento ahí va una camioneta que viene cargada de flores, que está estacionando. Ahorita vamos a ver cuándo van a llevar flores. Es que más bien lo que decías tú, la cremación será, yo creo que como lo hicieron alguna vez, se llevan el cuerpo y regresan las cenizas, ¿no? Sí, no, 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 este... No habrá funeraria, no habrá... Exacto, todo va a ser aquí, todo va a ser muy íntimo, muy de amigos, muy familiar, que así lo dijo su hermana. Y esperamos nada más saber quiénes son los que llegan. Como le dijimos, ya dijo Chantal André con su marido, también llegó Mónica Marván. Y se espera la llegada de Silvia Pinal y de Daniela Roma, por el momento. Perfecto, pues nos despedimos de su transmisión. Bueno, muchas gracias. Voy a dejarles con estas declaraciones de su hermana para que oigan un poquito lo que dijo. Es una reunión más bien privada de la familia y este... Porque andan diciendo que le dio una cosa cerebral. Le dio COVID hace un año y las secuelas del COVID le afectaron los pulmones. Y el pulmón derecho ayer ya no funcionaba. Y eso hizo que su corazón estuviera más agitado y agitado todo el tiempo. Y de repente se fue. Se fue tranquila. Se fue con una sonrisa en la boca. Se fue maravillosamente bien. Fue una mujer... No es porque sea mi hermana. Pero fue una mujer que abrió puertas. Que ayudó a muchísima gente. Fue lo más generoso en todo sentido. ¿Cómo le gustaría que la recordaran? Como lo que fue. Una gran mujer. Una gran empresaria. Y que ayudó a todos, a muchos actores. Los ayudó desde el principio. Y a los que veía que no iban a funcionar, los orientaba a otra carrera. ¿No? Tenía un carácter muy fuerte. Pero porque no quería que la gente viera realmente lo que tenía adentro. Porque era muy sensible. Me imagino que vendrán homenajes. Es muy pronto tal vez para... Sí, yo creo que sí. Es lo que me estaban diciendo. Hoy uno de los ejecutivos que la quería mucho me dijo que le va a hacer un gran homenaje. Señora, anoche cuando sucedió todo esto, yo ya estaba mal desde hace unos meses. Había un médico que estaba con ella de cabecera. Y se dijo que le dio un paro de respiratorio. ¿Y a él cómo sucedió? Sí, por el pulmón. El pulmón se le... Se le fue un coágulo al pulmón y broncoaspiró. Y eso fue lo que le pasó. ¿Ya no quisiera ir al hospital? No, yo le prometí que no la iba a llevar a ningún hospital. Y aparte ella no daba tiempo. No es que yo dijera la voy a llevar al hospital y se va a reanimar. No, estuvo perfecta en su casa. Todo el COVID lo pasó bien. Y la verdad, tuvo un final muy, muy bueno. Tranquila. ¿Usted está bien, está tranquila? Yo estoy tranquila porque sé que hice lo que debía de hacer, cuidar a mi hermana. ¿La señora Daniela Romo cómo se encuentra, se ha manifestado? Uy, esta vez devastada. Devastada. Y no quiso venir hoy en la mañana. Pero yo espero que después nos dé una entrevista. Pero yo creo que ya lo dirá después porque de veras está muy triste. Pues fue la que la guió todo durante 40 años. ¿Logró verla Daniela a Doña Tina antes de partir? ¿Lograr dónde estaría en contacto? Vívalo. ¿Llega a casa de hecho? Sí, sí, la vio. Este, sí la vio bien. ¿Se pudieron despedir? No, despedir no porque ella estuvo bien. Sí, jodime. Tina estaba bien. Y a las 11 de la noche, al cuarto para las 11, empezó con esa cosa y no sabíamos que era. Y el, uno de los enfermeros vio que tenía un cuágulo y ese cuágulo se le fue al pulmón y broncoaspiró. Fue inesperado. Fue inesperado. ¿Usted le dio la noticia a la señora Daniela Romo? Sí, yo les di la noticia a todo el mundo. ¿Se va a quemar el cuerpo de su hermano? ¿Se va a enterrar? Sí, hoy en la noche. Hoy en la noche. Hoy en la noche van a hacer todo el desbelorio y en la noche se la llevan. Sí. ¿Y algo pudiera, últimamente, si le fue algún pendiente, si le fue una última voluntad con su hermana? ¿Se hablaban de esto? No, la voluntad es que siguiéramos produciendo sus obras que tenía compradas con Claudio. Claro. ¿Qué palabras hasta el cielo para ella? Que Dios la bendiga siempre y le doy las gracias por decir a mi hermana. ¿Qué enseñanza de vida le deja a la señora Daniela Romo? A mí. A usted. Toda. Éramos si a mesas separadas por tres años. Yo soy tres años mayor que ella. Se ha manifestado la comunidad artística. Muchas gracias. Les damos muchísimas gracias. ¿Hay unas palabras para todos los amigos de la comunidad artística? Sí. Y pues que la van a extrañar, ¿eh? La van a extrañar bastante. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.